Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. El trato de coaching es, yo quiero mejorar en mi vida. Y tengo muchas oportunidades donde veo brechas entre lo que a mí me gustaría poder alcanzar y lo que en realidad alcanzo. Entonces vamos a trabajar, y puede ser trabajar 10 sesiones, pueden ser 5 o pueden ser 30. Depende, hay gente con la que trabajé por años, pero es que cada semana viene un problema distinto. Nunca trabajó en lo mismo, cada semana es una brecha nueva. Salvo que haga un 360 y haya algún tema muy grande. Pero aún los 360, cuando alguien me dice, quiero controlar mis emociones. Hablemos de la última vez que perdiste tus estribos. Y hablemos de qué pasó y qué querías hacer y todo, pero no hablo del problema, como a ver cómo controlas tus emociones. Ese es un problema demasiado abstracto, para mí no sirve ese problema. Cuando alguien me dice eso, le pido un ejemplo. Y con el ejemplo trabajamos. Nuestra forma de coaching es muy práctica. Nuestra forma de coaching es muy práctica. Nuestra forma de coaching es muy práctica. Gracias.